Muy buena gente, espero que estén bien Bueno, el día de hoy les traigo una revisión a el segundo en forma de Keylor Navas Con una medida de 84 Como pueden ver, es bastante bueno en los achiques Los que son balones bastante... que le llegan cerca Tiene muy buena velocidad Sabe colocarse bastante bien La mayoría de los rechaces los haces hacia afuera Sin embargo, tiene algunas carencias Como son el juego aéreo, como pueden ver en este gol Ahí salió bastante mal Y me metieron el gol En los tiros de esquina también es muy malo Y la verdad, para un jugador con esta medida de 84 Y la cantidad de monedas que vale en Ultimate Team La verdad, yo diría que no se lo compren Y que busquen otra opción que sea mejor Y que sea un poco más alto Porque Keylor Navas, el problema es que es un poco bajo para ser portero Muchas gracias por ver el video